Vamos a conocer más sobre cada uno de estos jugadores que están ganando los séptimo, octavo y noveno mayores salarios en Osasuna en 2023. Antes por EM, vamos a cumplir con la solicitud de un suscriptor del canal. Vamos a hablar de los impuestos pagados por estos jugadores. No podemos olvidar que, incluso con salarios tan altos, los atletas también tienen que pagar impuestos. Dependiendo del país donde juegan, los impuestos pueden ser significativos y afectar significativamente su salario neto. Por ejemplo, en España, los jugadores están sujetos a una tasa de impuestos sobre la renta de hasta 47% sobre sus salarios. Esto significa que, incluso ganando un salario anual de un millón de euros, puede ver que sus ingresos netos se reducen significativamente a casi la mitad. Del mismo modo, en Croacia, los jugadores están sujetos a una tasa de impuestos sobre la renta de hasta 40% sobre sus salarios. En resumen, aunque sus salarios son extremadamente altos, es importante recordar que los atletas todavía tienen que pagar impuestos y pueden tener sus ingresos netos significativamente reducidos. Atención, ¿seguidores del CEA Osasuna? Bienvenidos al canal. Asegúrate de no perderte ninguna novedad, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo relacionado con tu equipo favorito. Vamos Gorricho. John Moncayola es un joven talento español de 24 años, que es conocido por su habilidad como volante defensivo. Tiene el séptimo salario más alto de Osasuna y es conocido por su visión del juego, capacidad de anticipación y fuerte presencia en la defensa. Con su salario anual de 844.480 euros, está demostrando ser un valor seguro para el equipo. Atención, ¿seguidores de Osasuna? No te pierdas ni una sola novedad, dale like y suscríbete para estar al tanto de todo lo relacionado con tu equipo favorito. Somos Osasuna. ¿Juntos hasta el final? Antebudimir, es un delantero croata de 30 años, uno de los aspectos más destacados de Osasuna en la Copa Mundial de Qatar, recibe el octavo salario más alto de Osasuna y tiene una amplia experiencia jugando en diferentes países de Europa. Es conocido por su capacidad para marcar goles y su presencia ofensiva. Con su salario anual de 784.160 euros, está demostrando ser una pieza importante para el equipo. ¿Atención, fanáticos de Osasuna? Antes de finalizar, pedimos opiniones sobre esta noticia, ya que son importantes para el club. Además, recuerden suscribirse al canal y dar me gusta para no perder novedades. Sigamos con la noticia. David García, dueño del noveno mayor salario de Osasuna es un defensor español de 28 años, que tiene una sólida presencia en la defensa. Es conocido por su capacidad de anticipación, fuerza física y liderazgo. Con su salario anual de 784.160 euros, está demostrando ser una pieza valiosa para el equipo. En resumen, John Moncayola, Ante Budimir y David García están demostrando ser jugadores valiosos para el equipo y merecen sus salarios. Será emocionante ver cómo se desempeñarán en 2023. Gracias Rojillos, adiós.